Preguntar a todas las chicas, la verdad no sean las chicas solteras, hay solteras o no hay solteras A mi me dijeron que en la fiesta todas somos solteras, si o no Y nos vamos a preguntar, mi dulce amor, donde estarás, con quien andarás y que estarás siendo Y como estarás Que estarás siendo, eso es lo mas importante, la pregunta, y la pregunta, si o no Beto Claro, claro, preocupado Beto Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Eso es lo más importante, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara No hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara Seguimos cantando, vamos a ver si no hay un pez, a Nishki Pichara